Nicolás Bullich, felicitaciones, la pole provisoria arrancando con el pie derecho en La Plata. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que sí, contento por esta pole que pudimos lograr. Es la primera del año, así que, sobre todo en una pista que es bastante complicada, en una condición bastante adversa, pudimos tener un gran auto para poder hacer la pole de hoy. Así que más que contento. ¿Cómo se encaró el viernes con poca actividad con respecto a lo usual y con una condición, como decías vos, tan adversa en el circuito? Sí, tal cual. Total, se hizo un solo entrenamiento debido a las condiciones, más que nada, de las banquinas, pero ya cuando salimos el auto se encontró bastante lógico, pudimos hacer una vuelta medianamente buena, quedamos ahí nomás, y bueno, después hicimos unos pequeños retoques en el auto que nos parecía que iba a ir mejor, y pusimos la goma nueva y bueno, se vio reflejado en la clasificación que hicimos una gran vuelta y pudimos quedarnos con esa pole como hablábamos anteriormente. Un circuito de La Plata que te trata bien, habías hecho la pole, perdón, en el 2016, la última visita que hizo la categoría aquí. Sí, tal cual, como vos decís, aparte me trae buenos recuerdos, es mi primera pole en la categoría, y bueno, hoy se vuelve a repetir, así que ojalá que se pueda mantener mañana, vamos a esperar las condiciones de clima que es lo más importante, pero por lo menos ahora estamos tranquilos y a su vez más que contentos porque tenemos un gran auto para esto, y bueno, si se llega a secar el piso, trabajar, pero estamos en condiciones de dar pelea por la carrera que es lo más importante y lo que vinimos a buscar a esta carrera. Gracias.